No puedo aguantarme Porque yo no quiero ni aunque Dios quiera Porque yo no puedo, porque yo no puedo Porque yo no puedo vivir sin él Soy gitano, directo a tu casamiento A partir de la camisa, la camisita que tengo Yo soy gitano, directo a tu pasamiento A partir de la camisa De los triñeros Ay, me retiro De mi cuarto yo me aparto Ay, que del olivo me retiro Ay, del salmiento me arrepiento Ay, que del olivo me arrepiento Ay, que del olivo me arrepiento Yo soy gitano Y vengo a tu casamiento Reparto la camisita, la camisita que tengo Yo a mí me gusta su borea La derba, la derba afuera Un cante por soleado Y una voz quebra y serena Y una guitarra en tu sol Ay, que del olivo me arrepiento Con una cantera Yo soy gitano Y vengo a tu pasamiento A partir de la camisa La camisita que tengo Yo soy gitano Y vengo a tu pasamiento A partir de la camisita, la camisita que tengo Yo soy gitano Yo soy gitano Y vengo a tu pasamiento Yo soy gitano Yo soy gitano Gracias por ver el video